rojo y ahora no le presto nada no le presto nada no ay yo voy a pedrito dice y y i i y se queda voladito se queda voladito vamos a dejar la otra lámina dice se está listo un nudo ahí va a poner la otra lámina ahí ve está listo un nudo ahí no es esta no es esta mas vamos a ver más o menos voy que le llame dice la tina ah vaya dicele que estamos trabajando cristian ponele que estoy tomando un video decile ahí la tiene ahí ella te la está dando opa vamos a ver para que quieran más alto miren pongan la escalera en calle esquina y me jala la lámina un poquito fuera aquí reportando desde Teleron ojalá te oiga habla duro para que te oiga a regresar a la hora 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 no ha salido no ha salido no ha salido no ha salido